Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo. Hoy tengo tres álbums que me regalaron del señor Rafael Hernández y su inolvidable música para coleccionistas. Fue grabado por el sello Vernet. No tengo más información porque esto me lo regalaron sin los covers y sin nada. Solamente los discos ahí ni siquiera tenían un cover de papel. Ahora apenas los he estado limpiando. Suenan bastante bien. Hay una que es otra canción que está un poquito deteriorada, pero lo quería compartir con ustedes para los que les gusta la música de Rafael Hernández. Es una música para relajarse la mente. Así que lo disfruten. Dale like, suscríbete. Vamos para allá. Isla del Caribe, Borinque. Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. Preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Preciosa por ser un edén. Y tienes la noble energía de la madre España. Y el fiero cantido del indio bravío lo tienes también. Preciosa por ser un edén. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino, te trate con negra maldad. Preciosa por ser un edén. Preciosa será sin banderas, sin lados de gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, 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 pre Ya lo verás que me voy a alejar, que te voy a alejar y que no volveré. Ya lo verás que esta vida fatal que me has hecho llevar, la vendrás tú también. Yo sufriré, pero tú sentirás el dolor de vivir sin un poco de amor, cuando sufrirás verás a que sabe llorar sin que nadie te cure el dolor. Música Ya lo verás que no volveré. Música Ya lo verás que al fin no tendrás más remedio que andar sin cariño y sin reír. Música Música Sentí las horas pasar, cierto fue e impaciente las horas contaba. Mi alma se desesperaba en aquella triste soledad que sentí. Era toda mi ilusión y mi fe contemplar de la natura bella. A menos la linda estrella de amor, el astro de mi inspiración. Música 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 Y por ti, aunque sé que no eres mía, en mi loca fantasía, por tu amor me debo ir. Desmayo de una lágrima, inútilmente clara, una perla de llanto que resbala en tu cara. Desmayo de unos brazos y unas pálidas manos y una tenue mirada de horizontes lejanos. Se desmayó tu voz en un suspiro y tus ansias también se desmayaron. Se desmayó mi vida entre tus besos, después de que tus ojos me miraron. Ay, después de que tus ojos me miraron. Ay, después de que tus ojos me miraron. Ay, después de que tus ojos me miraron. Ven a verme y será la despedida. Ven a verme antes de que salga el sol. Esta noche, esta noche, tengo miedo de la vida, esta noche. Ven a verme antes de que tus ojos me miraron. Ven a verme, te lo pido, por favor. Solo es pelo, solo es pelo, no prolongues mi martirio. Esta noche, esta noche, me hace falta tu calor. No es locura, no es delirio. Quiero volver a verte antes de que salga el sol. Solo es pelo, no prolongues mi martirio. Ven a verme antes de que salga el sol. Ven a verme antes de que salga el sol. Ven a verme y será la despedida. Ven a verme antes de que salga el sol. Esta noche, esta noche, tengo miedo de la vida, esta noche. Ven a verme, te lo pido, por favor. Ven a verme. Que me importa tu rencor. Si no es tuyo mi querer. Si no es mío ya tu amor. ¿Para qué? ¿Para qué pensar en ti si ya no me quieres? Si tu cariño ya no es para mí Ódiame, nada me importa Ódiame Si yo piense que tú sabes odiar Lo mismo que mentir Nos engañó mi corazón y ya ves como llora Fue la maldad y la impiedad De tu querer Sé que por doquier Diciendo vas de mí Que con tu amor yo fui cruel Cúlpame y si es posible Ódiame Despecho a detener ¿Quién habla de un amor que nunca devolvé? Nos engañó mi corazón y ya ves como llora Fue la maldad y la impiedad De tu querer ¿Quién habla de un amor que nunca devolvé? ¿Quién habla de un amor que nunca devolví? De mi existencia en el reloj de arena Al conducir mi querido cadáver Recordad 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 Y esta súplica Vostera No lo encerréis En los angostos nichos Que llenan Que llenan la pared Formando hilera En la lóbrega Y angosta galería Jamás Jamás el sol De mi país De mi país Penetra El linde recorrer Del cementerio Y en el suelo capar Mi pobre huesa Que el sol Le alumbre Y le atarí Si era Ahora Oí Que broten Allí Broten Allí Flores Flores Y Hierbas Que yo pueda sentir Si allí se siente A mi alrededor Y sobre mí Muy cerca Los tibios rayos De mi sol De fuego De esta hora De esta hora Va a ir Borinke Nha Tierra De esta hora Un saludo De esta hora Es cite Loro De esta hora Un saludo Se me parte el corazón cuando te veo llorar No te puedo consolar porque mi fero es el mayor Mi pena es un querer y tú por una ilusión Mi pena es un querer y tú por una ilusión Una ilusión que se va, nunca se debe llorar Pero un amor de verdad, nunca se puede olvidar Canta, te olvidas y eres corazón Canta, te olvidas y eres tu dolor Canta, si el amor hoy de mí se va Canta, te olvidas y eres corazón Canta, te olvidas y eres tu dolor Canta, si el amor hoy de mí se va Canta, te olvidas y eres tu dolor Me dirán que de tanto quererte me voy a morir Que no vale por ti el sacrificio No podrán decir Que no quieres saber de mi nombre Eso ya lo sé Pero yo que te quiero de veras No sé qué diré ¿Qué te importa decir por lo que yo Que ya te perdí ¿Qué te importa esta pobre mujer Que llora por ti ¿Qué te importa hacerme sufrir Por otro querer Si no puedo lograr que me ames ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te importa decir por lo que yo ¿Qué te importa decir por lo que yo Que ya te perdí Que ya te perdí ¿Qué te importa esta pobre mujer Que llora por ti Que te importa hacerme sufrir Por otro querer Si no puedo lograr que me ames Si no puedo lograr que me ames ¿Qué voy a hacer? Aunque pasen años No habrá diferencia En mi puro amor Yo te quiero mucho Si estás a mi lado Si estás alejado Mi anhelo es mayor Porque contigo Siempre viviendo Siempre viviendo Todas las tristezas De mi corazón Yo estuve ausente Mi bien querido Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Todas las tristezas Si estás a mi lado Si estás a mi lado Si estás alejado Si estás alejado Mi corazón Amanece 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 게 por la tierra En el Guamá, que está pegadito al bollillo, a la orillita del río. ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Ya estamos en pleno día, ya todo es luz y alegría. ¡Qué lindo es cuando amanece y qué linda es la mañana! ¡Ve, ve! 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 ¡Ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! Hoy muero, yo me muero, tú eres mi encanto, bien sabes que te quiero tanto, que tuya es mi amor y mi vida, las notas que pulsan mi vida son para ti, para ti, por ti, por ti, por ti mujer adorada de mi corazón. Siciliana de mi vida, bien sabes que yo te quiero, que por tu amor vivo y muero, tú eres mi encanto. Siciliana, bien sabes que te quiero tanto, que tuya es mi amor y mi vida, las notas que pulsan mi vida son para ti, para ti, por ti, por ti, por ti mujer adorada de mi corazón, mi corazón. Este corazón mío, yo no sé que tiene, no sé que le han hecho, este corazón mío, que ya no me cabe, dentro de mi pecho, este divino ingrato, hace mucho tiempo, que me está diciendo, cosas de sabor amargo, cosas que me llegan, corazón adentro. Hoy llora, y sufre tan amargamente, a veces parece que de a ti no quiere, le llamo, le grito con temor y espanto, y nada, no puedo mitigar, su llanto. Este corazón mío, yo no sé que tiene, no sé que le han hecho, este corazón mío, que ya no me cabe, dentro de mi pecho. Y llora, y sufre tan amargamente, que a veces parece que de a ti no quiere, le llora, y sufre tan amargamente, le llamo, le grito con temor y espanto, y nada, no puedo mitigar, su llanto. Este corazón mío, yo no sé que tiene, no sé que le han hecho, este corazón mío, que ya no me cabe, dentro de mi pecho. Este corazón mío, que ya no quiere, dentro de mi pecho. Las seis de la mañana no he podido dormir, no he cerrado los ojos, todo ha sido sufrir. Por mi mente han pasado mil cosas horribles, qué noche tan cruel, cientos pasos ya vienen, se acerca la busco y ella no es. El teléfono llama y renace mi ser, alegrase mi alma, voy y pregunto quién es, eso vos ven mi vida le digo, cuánto me hace sufrir. Las seis de la mañana, ven pronto mi cielo, no puedo dormir. Música El teléfono llama y renace mi ser, alegrase mi alma, voy y pregunto quién es, Es su voz ven mi vida, le digo, cuánto me hace sufrir. Las seis de la mañana, ven pronto mi cielo, no puedo dormir, si llega mi amor y duermo feliz. Música Música Cufro mucho tu ausencia, no te lo niego, Música Yo no puedo vivir, si a mi lado no estás, Música Dicen que soy cobarde, que tengo miedo, Música De perder tu cariño, de tus besos perder, Música Yo comprendo que escucho lo que te quiero, Música No puedo remediar, no puedo remediar, lo que voy a hacer, Música Te juro que dormir, casi no puedo, Música Mi vida es un martirio sin cesar, Música Dirando tu retrato me consuelo, Música Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar, a despertar, Música Dejo el lecho y me asomo a la ventana, Música Contemplo de la noche su esplendor, Música Me sorprende la luz de la mañana, Música En mi loco desvelo, por tu amor, por tu amor, Música 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 Gracias por ver el video 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 Y tú Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!